Parece que mañana va a ser buen tiempo. ¿Qué? Aunque digo que parece que mañana va a ser buen tiempo. ¿Y eso qué significa? No sé, lo normal. Sol, pajarito, viejo jugando a la petanca. ¿Y qué pasa? ¿Que no tienes otro tema mejor de conversación? Sí. Bueno, incluso me puedo hasta callar. Mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Que estamos a más de gusto. Cuando una pareja empieza a hablar del tiempo, malo. Es que no tiene otra cosa de qué hablar. Ya, pero es que yo sí tengo de qué hablar. ¿De qué? Del tiempo. ¿Que te he dicho que no me hables del tiempo? Que me parece una gilipollez. Sobre todo si no me vas a llevar a la playa. Bueno, pues calla, ya te callas, coño. Menuda necesidad tengo yo de hablar de anticiclones y borracas contigo. ¿Y entonces por qué lo has hecho? Para hablar de algo. Pues para eso mejor no hables de nada. Bueno, pues no hablo de nada. Roberto, es que llevamos 14 años casados. Si ya no tenemos nada de qué hablar, imagínate los 40 años que nos quedan. ¿40 años nos quedan? Dios bendito. Roberto, en pareja hay que hablar las cosas. Pero no me habías dicho antes que no hablara. Ahora, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Hablo o no hablo? Es que es muy difícil hablar contigo. Cuando te tranquilices, hablamos. No, cuando me tranquilice, me callo. Pues no, señor, te callas ahora. Pues ahora no me da la gana callarme. Pues a mí tampoco. Pues dilo que te salga de la nariz, ¿eh? Yo no te escucho. No me escuchas nunca. ¿Cómo que no? Te escucho yo y te escuchan los vecinos. Menuda chicharra. Pero si el que está gritando eres tú, Roberto. No, estamos gritando los dos. Lo que pasa es que tú tienes bordepito y yo aterciopelada. ¿Aterciopelada y no paras de gritar? ¿Por qué no te callas? Pues cállate tú primero. Si me callo yo, tú no paras de hablar. Es que no entiendo cómo no podemos hablar de una manera civilizada. Joder, la que se ha montado por decir que va a hacer buen tiempo. Vamos, que me encuentro con Picasso y le corro a Gorrazo. Joder. ¿Y ahora qué te pasa? Porque esto no funciona, Roberto. ¿Ya no te das cuenta? Esto no ha funcionado nunca. Pero es que ahora lo tengo mucho más presente. Veo que somos absolutamente incompatibles, como el agua, el aceite o como McLaren Alonso. Si le cobrara lo que es, yo no me importaría discutir de vez en cuando. Sí, de vez en cuando, Roberto. Nosotros no paramos de discutir. Mira, yo lo he hablado con mi madre y lo mejor es que nos separemos. Ah, ¿que te vas a vivir con ella? No, te vas tú. ¿Yo? ¿Con tu madre? ¿Con lo mal que huele? No, mira, te largas de la casa, ¿eh? Y mi madre huele a gloria bendita. Bueno, pues lo que tú digas. Pero te recuerdo que esta es mi casa. Bonito, son gananciales. Sí, bueno, pues la misma palabra lo dice. Gananciales. El que gana. O sea, yo, mi casa. Vete. Pues yo no me voy. Pues yo tampoco. Pues a ver, ¿qué hacemos? Pues tú me dirás. Pues tú te vas a la mierda. Pues vete tú delante para que no me pierdas.